Yo soy la presidenta de la Asociación Pro Ayuda, quedé a cargo. Vinimos hoy para comentar a todos los vecinos. Tenemos actividades, como por ejemplo, vienen los especialistas en ginecólogos para atender a los vecinos. Igualmente tenemos la licenciada Silvia, que es especialista en psicopedagogía. Igual tenemos clases de apoyo, tenemos un profesor y una profesora. También tenemos ajedrez, ritmo y también tenemos forclore, karate, fútbol. Sí, fútbol tenemos ya. Y hay otras propuestas que estamos queriendo tener más, como para brindar a los vecinos. Igual le invitamos a todos los vecinos que se acerquen a conocer el sede. El sede queda entre calle 4 y 8, entre 17. En las tardes siempre están abiertos. En las clases de la mañana es de 9 a 11. Y en las tardes de 4 a 6. Y después siguen las actividades, de lunes a viernes. Y brindamos a todos los vecinos que se acerquen. Y también agradecemos a todos los vecinos que nos vienen a ayudar con el tema de refracción en la asociación. Estamos pintando, estamos arreglando, como para poder seguir en la actividad. Y que se siga la actividad todo el año, como siempre hubieron todos los años. El año pasado, el antaño siempre, y seguimos con eso. El recuerdo también, casi el homenaje a Norma Garayburo, quien también venía llevando adelante esta labor. Sí, Normita se nos fue. Igual ella seguía viniendo con todas las actividades. Entonces nosotros queremos seguir con las actividades que hay y que sigan más. También hacer unos proyectos y seguir para adelante. Seguimos con los mismos proyectos que ella tenía en cuenta, digamos. Cuando yo me acerco a la asociación, hice el ofrecimiento de mi actividad como licenciada en muchos lugares, en el San Benito, para colaborar con el barrio. Y el único lugar donde me abrió las puertas fue Normita con su espacio. Igualmente, el espacio había que armarlo. O sea, hay lugares en mi sala, por ejemplo, la tuvimos que pintar, tirar, tirar, no, dejar que se cayera una de las paredes. Vecinos nos doraron cartón, algunos padres, y bueno, dos matrimonios estuvieron ayudándonos para armar el lugar. Todavía tenemos una cocina que no tiene techo. Yo necesito, por ejemplo, esmalte sintético para darle color a mi lugar. Y bueno, las actividades siguen más o menos como estaba proyectando. Ya Normita nos había hablado de ampliar lo que es educación, poner más maestros, porque nos hacen falta más gente que le ayuda a los chiquitos. Por ahí uno dice, bueno, pero que pague. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que a veces yo no tengo dificultades. Pero salir de San Benito es tan difícil hoy en día, que aún con auto, que aún con miles de servicios, uno no puede salir de ahí. ¿Cómo está hoy el barrio después de las lluvias de hacer? Mira, últimamente han estado arreglando algunas calles más excéntricas, pero el tema está cuando vos vas por las calles internas, la calle de tu casa, la calle del costado, donde hay muchos baches. Ahora con la lluvia hay mucho barro, pero no les envidio, porque ustedes acá tienen una gran seguidilla de lagunas. Hay algunas que están, y para mí me daba temor cruzar, porque las de allá las conozco, pero estas no. La verdad que la lluvia no, bueno, nos mata a todos. Pero bueno, estamos necesitando mucho, más que nada, colaboración, porque nos han quedado algunas deudas, y la idea de esta comisión es empezar a cerrar las deudas que tenía de gas de luz. Yo el año pasado estuve trabajando sin gas, con los chiquitos que venían, nos queríamos cortar con Norma, así que yo me traía mi calentador, por ahí nos cortaron la luz, pero bueno, son cuestiones de toda asociación sin fines de lucro, es muy difícil sostenerla hoy en día. Así que la señora Petrona, con muy buen tina, está tratando de organizar todo lo que son papeles, poner en marcha, por ahí algunos vecinos se quejan, porque por ahí estamos pidiendo algunas colaboraciones, que no todo sea tan gratis, 50, 10 pesos, colaboraciones para poder pagar la luz, el gas. Como asociados al espacio que tenemos. La verdad que hay un entusiasmo muy grande, y ahora se ve todo el movimiento porque es ahora para todo el año. Entonces esa es la idea. Estamos justamente atravesando momentos difíciles de crisis económica, y bueno, este tipo de espacios comienzan a ser revalorizados, por lo que significa poder acompañar a nuestros niños, poder, bueno, suplir algunas necesidades que se dan en este lugar, y para eso también está esta asociación. Y el tema de la promoción de la persona, por ejemplo, ahora queremos juntar también botellas de gaseosas para hacer nuestra huerta, la huerta para enseñarle a nuestros chicos que no únicamente se compra en un almacén de verduras, sino que la puede tener él. La ambición de algún día enseñar cómo se crían las gallinas, para que estas actividades puedan entrar en los hogares, y que no estemos tan pendientes del sueldo mensual. Y la campaña, queremos hacer una campaña hasta de tapitas, porque la idea era poner la vereda reciclando tapitas, nos vamos a enfrentar con el Garrahan, pero bueno, ahí tenemos tapitas de sobra, la basura es impresionante, y una manera de enseñar a cuidar el medio ambiente, usar las tapitas y ver lo lindo que quedan. Ya hicimos una muestra en la entrada de la asociación, a ver si era verdad que servía. Y bueno, la idea es esta, sostener y levantar lo que ya estaba, más que nada en honor a esta mujer que realmente se caminaba todo el barrio. Era la verdad que una mujer con mucha apertura, mucha ilusión, y bueno, a veces las rabietas hacen que se produzcan estas cosas, pero no nos queremos olvidar de agradecer las donaciones que hemos tenido últimamente. Petrona, ¿qué es lo más urgente que necesitan hoy para poder seguir funcionando? Y por qué no mejorando también, ¿no? Si hay algo que se necesita más rápido, ¿qué es? Para poder funcionando tenemos la cocina que tenemos que arreglar, porque cuando vente entra mucha tierra, y el baño igual, hay un montón de cosas para poder arreglar. Igualmente estamos haciendo con la ayuda de los vecinos, de poco a poco, y igual hay vecinos que nos están donando, y sería gracia, nosotros agradecemos a los vecinos la donación que nos da, igualmente necesitamos el techo terminado, urlo, todas esas cosas faltan. Y poder seguir y ponernos al día con las boletas, para poder seguir dando actividades a todos los vecinos, a los chicos, para poder seguir todo el año. El temor más grande es quedarnos sin luz y sin gas, así que bueno, estamos haciendo actividades para que la gente concurra, estamos con una rifa también, para tratar de cubrir algunos gastos, pero la idea es esta, ¿no? Promover para que se acerquen y nos ayuden a ayudar. Y hay gente que nos ayuda que no son del barrio, que eso también quiero revalorizarlo. Gente que no vive en el barrio, pero bueno, lo que tuvo y lo que veía que no ocupaba, nos estuvo donando. Sí, se necesita, por ejemplo, insumo para limpieza, papel higiénico, todo que es de limpieza. Uso diario. Uso diario. Y bueno, igual estamos haciendo la rifa, hacemos unas ferias, y donaciones nosotros recibimos, porque tenemos un montón de chicos, en ajedrez estaban llenos, en clases de apoyo, y bueno... ¿Cuántas personas aproximadamente asisten a la institución? ¿Cuántas personas de niños y adultos? De niños aproximadamente, todos los días están, ponerle unos 29, 20, están en todas las actividades. Sí, continuamente a la mañana, a la tarde, y si se juntan todos, son muchos, porque son diferentes actividades. Estamos queriendo ampliar la parte de ayuda escolar, porque bueno, no vienen, estamos, el profesor está atendiendo chicos de secundario con chicos de primaria. Entonces es muy difícil poder cubrir y estar atento a todas las necesidades. Entonces, bueno, estamos intentando terminar los proyectos para presentarlos donde corresponde, a ver si nos pueden ampliar algún proyecto para que nos ayude a los otros. Sí, porque son un montón de chicos que vienen de niños a adultos, y de todas las materias, entonces por ahí vienen chicos, más chicos y más grandes, entonces el profesor no abastece. Entonces la idea... ¿En el sector social cómo están en cuanto a familias que tienen necesidades alimenticias, de salud? ¿Cómo ven el sector? En el sector alimenticia, sí, porque me vinieron un montón de personas a pedirme víveres, donaciones, pero nosotros no tenemos como para poder brindarlos víveres. ¿Hay necesidades? Hay necesidades, sí. Vienen padres, madres, me vinieron que tienen nenes chiquitos y que están sin trabajo, y me vienen a pedirme, pero yo la verdad, si tuviera yo le daría, pero no lo tengo yo. Yo le digo que se lleven, si hay una ropa, si necesitan que se lleven. Los brindo con eso, pero víveres no tenemos. No tenemos, hay una vecina que nos donó 10 kilos de harina y 3 cajas de leche, y hay otra vecina que nos donó 2 litros de aceite, entonces por ahí tratamos de hacer, qué sé yo, un bollito, un torta frita para los chicos, un leche, le tratamos de darlo a los chicos. Igualmente, hay algunos profesionales que el año pasado, por ejemplo, pedía muchísimo, yo necesitaría alguna hora, una hora que me done, por ejemplo, un fonaudiólogo. Tengo muchos casos que yo no atiendo todos los chicos. El año pasado atendí, hice, trabajé con 10 chicos, pero 5 necesitaban fonaudiólogos, y la gente no puede ir a pagarlo realmente ahora. Necesitamos también un psicólogo, porque tenemos casos que son para atender, importantes, y que no tienen el acceso. Eso fue lo que me motivó a mí a trabajar a Don Oren, llegar a estos lugares y a los médicos, pero los médicos que están hace bastante tiempo que trabajan con la gente en prevención. La idea es esta, es abrir una puerta que no cueste mucho, qué sé yo, que nos done una hora a un profesional, para nosotros va a ser muy útil, porque un chiquito va a recibir una solución, digamos, y va a poder seguir adelante. Así que, un asistente social que nos ayude también a evaluar y a hacer la promoción de la gente, porque es realmente muy valiosa la gente que está ahí. Hay mucha gente que viene de Formosa, de Salta, de lugares que son completamente distintos. Y se han venido porque, bueno, que acá se encuentran a pesar del frío y de las inclemencias y todo lo que les pasa, mejor. Yo digo, bueno, cómo habrán estado, pero los veo, bueno, que están pasando feos. Imagínense, el sector medio, las mini empresas están pasando feos, estos chiquitos y estas familias están necesitando oportunidades. Quienes quieran comunicarse con ustedes, cuál es la vía más rápida, más adecuada. El número de teléfono, el mío es 15 53 85 22. 53 85 22. 22, sí. Todo aquello que se pueda donar va a ser útil. Sí, va a ser útil, va a ser muy agradecido por las necesidades de los chicos, porque hay un montón de familias en realidad que no tienen trabajo por ahí, sus papás, sus mamás. La verdad, sí se siente, yo lo veo, aparte mío, los chiquitos que vienen piden pan, entonces si donan, entonces nosotros le damos, tratamos de encalzarlo lo que tenemos y lo que no tenemos, no. Así que todos los donaciones, si ese número se comunica, entonces nosotros estaremos yendo a buscarlo o si no, se acercan a la asociación por ayuda que está entre 4, 8 y 16. Está la entrada, ¿no? Yendo por casi 1, por ese sector. Sí, por 4, sí, por la 13, entrando por la 8, entre 16, o 4 o 16. Entonces, donde está el arbolito de Navidad, dobla por ahí, dos cuadras, para allá. Lo bueno, quizás muchas veces es poder acercarse, tomar contacto, ver realmente el trabajo que se hace y cuando uno empieza también a valorar todo el esfuerzo. Cuando quiera los invitamos a la tarde, estamos toda la tarde. En la tarde siempre va a haber ahí, estoy yo igual, entonces, el que quiera pasar a ver, las puertas están abiertas, el espacio está para todos los vecinos, así que no termino de agradecer a todos los vecinos que nos vienen a colaborar, a ayudarnos. Hay un salón hermoso que tenemos, eso sí, tenemos un buen salón que se presta para varias actividades. Entonces, bueno, siempre lo ofrecemos para que sea un lugar de encuentro. Y nos falta la otra parte de terminar, pero hay un buen salón. Háblame de la rifa que tienen en este momento para poder colaborar. En la rifa hicimos una canasta borracha, hicimos cuatro kilos de torta, son dos premios, el primero y el segundo, y estamos vendiendo el precio de 100 pesos, y bueno, poder juntar y ponernos al día con las boletas, es por eso que se está haciendo la rifa. Bueno, también a este mismo número para poder colaborar. También al mismo número tenemos rifa, así que si quieren comprarnos o colaborarnos lo estaremos pasándole la rifa. Bueno, y también todo aquel que tenga vecino, profesional o no, que tenga alguna idea, algo para aportar, para colaborar, las puertas están abiertas porque la necesidad es mucha realmente. Para todo, sí, está abierta, que se comuniquen al teléfono o se acercan, nosotros estamos ahí. Siempre va a haber ahí si está el profesor, en la tarde estoy yo, está el de karate, la profesora, está la licenciada psicopedagoga, igual a cualquiera y vamos a estar ahí, las puertas van a estar abiertas. Así que le esperamos, igualmente lo agradecemos mucho a todos los vecinos. Sí, bien, bueno, nada más que agradecerles también la presencia y nuevamente, la convocatoria al sector también de profesionales, de, bueno, hacer un acto de buena voluntad y acercarse a colaborar. Sí, esperamos, la verdad, con las manos abiertas y con mucha esperanza, digamos, la recompensa es el mil por mil.